Está haciendo calorcito, ¿no? Está subiendo la temperatura, lindo, igual, 24. Igual ya pedimos el aire, todo, querés un mentirador, ¿qué te traigo? Por favor. Lo que quieras, Domi, obvio, dale. Alguien que te abanique. Santiago, abanicala, estás al lado. Claro. Algo, ahí te traigo un par de hojas y la abanicas todo. Creo que no conviene, ¿no? No, no, es verdad, no lo abaniques. No, prendemos el aire y lo traemos un mentirador o algo, algo te inventamos. Pero 24 es la temperatura, está lindo, la verdad, agradable, decirlo completamente despejado, y máxima de 25 grados para hoy. A la noche, 19 grados la temperatura y excelentes condiciones de tiempo durante todo el día. Así que un domingo realmente lindo sobre la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a ver la semana, a ver qué va a estar pasando. Un lunes donde empieza la semana con mínima de 13 y máxima de 21 grados, con muy buenas condiciones de tiempo, con el cielo parcialmente nublado y las temperaturas bastante, bastante aceptables. Martes, miércoles y jueves baja un poquito la temperatura. Nada para exagerar porque, mirá, 7 de mínima, 18 de máxima, fría de la mañana, fresco hacia la tarde, está lindo y agradable. El miércoles sube un poco, con mínima de 9 y máxima de 20, pero con buenas condiciones de tiempo, va a estar lindo también. Y el jueves, 8 grados de mínima y 17 grados la temperatura máxima. Así que una linda semana por delante, con muy buenas condiciones de tiempo, bien otoñal, bien agradable. Así que, bueno, en cuanto a la meteorología, son buenas las noticias. Me gusta. Vamos a viajar entonces, porque también esas son buenas noticias. Cuando viajamos. Dale, viajamos. San Martín de los Andes. Dale. Es el primer...